...aterrador, pero este es nuestro hogar y debemos defenderlo. Cuetu ni cuetu, el hogar es el hogar. Debemos estar muy listos a pelear. Dejate saber, no vamos a parar. Quizás dudarás, es propio de tu ser. Más entenderás que vamos a vencer. Si tratan de movernos, les vamos a decir... Cuetu ni cuetu, este es nuestro hogar. Cuetu ni cuetu, vamos a luchar. Si estamos juntos, vamos a ganar. Cuetu ni cuetu, este es nuestro hogar. Pues es aquí, tierra que nos dio nacer. Y es el lugar, que hay que defender. Si tratan de corrernos, les vamos a decir... Cuetu ni cuetu, este es nuestro hogar. Cuetu ni cuetu, vamos a luchar. Si estamos juntos, vamos a ganar. Cuetu ni cuetu, este es nuestro hogar. Cuetu ni cuetu, este es nuestro hogar. Cuetu ni cuetu, vamos a luchar. Si estamos juntos, vamos a ganar. Cuetu ni cuetu, este es nuestro hogar. Cuetu ni cuetu, vamos a luchar. Cuetu ni cuetu, vamos a luchar. Cuetu ni cuetu, vamos a luchar. Cuetu ni cuetu, vamos a luchar.